¡Bienvenido a la Argentina, el Polaco! ¡Bravo, Polaco! Buenas, ¿qué tal? Permiso. ¿Cómo estás, Vero? Hola. ¿Todo bien? ¿Bien vos? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Es Copito. Un buen saludo a todo el mundo. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Dino Copito. A ver todo. Este todo en orden. Muy bien. Luke Shoguineta. Tranquilo, para la vida. ¿Hoy a la noche también o pelás una roja? No, así tranquilo. Porque te vas a confundir con Papá Nuevo. Me pongo la botita roja, mamá. Está bien, estás buscanchero. ¿Sos coqueto? No, coqueto no. ¿Coqueto? Sí, no, bueno, hay un look como estudiado. No, 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 no. No, o sea, un Shoguin, ¿qué querías? Ay, pero a la amiga amiga no, papá. Te pensaste que te ponía, ¿está bien? Es un look. Y sí, uno siempre piensa lo que se va a poner. Claro, obvio. ¿Y hay show a la noche del 24? No, hoy tranquilo, con la familia. Bien. Con la familia, tranquilo, disfrutar. ¿A quién se invita? Y hoy viene mi papá, mamá, mi hija recién nacida, Amelie. Sí. Ah, bien familiar. Bien. ¿Y es en tu caso o vos vas a la casa de...? No, bien todos a mi casa. En toda tu casa. Sí. O sea, ¿te gusta? ¿Y te encargas de eso, de la mesa? ¿O tenés a alguien que te ayude? Sí, me gusta, me gusta hacer el asado, mi hija se encarga de las ensaladas, como está la familia. Perfecto. Un poquito cada uno para pasar una linda noche. Bien. ¿Y de qué no se puede hablar? Porque viste que a veces pasa que en las fiestas se tiran algunos temas que son como... Se habla de todo. Se habla de todo. Sí, se habla de todo. Los tíos, siempre se vuelve a hablar de lo mismo, creo que siempre se habla de lo mismo. Sí. De recuerdos siempre de las navidades anteriores. Sí. ¿Y tus navidades cómo eran? Tienes lindos recuerdos, no tanto. Y es de todo, es para todos los gustos. Es para todos los gustos. Uno siempre se acuerda de las más lindas. Sí. Pero bueno, siempre las navidades como que dejan, los problemas es como que se terminan en ese día para luego arrancar al otro día. Sí. Pero bueno, nada, lindo. Y cuando hay chicos tal vez te recobra como otro espíritu. Al menos a mí me pasa eso. Cuando hay chicos en la celebración se espera... Y hoy en día yo creo que las navidades uno la disfruta de otra forma porque hoy en día les puede dar todo a sus hijos, ¿no? Le puede dar el regalo que ellos quieren. Y yo creo que hoy disfruta más que los chicos. Sí. Bueno, pero nada, es un lindo momento y es un momento hermoso para unirse, para arrancar también otro año con muchas bendiciones. ¿Pasás con tus hijos en la Navidad, sí? Sí, sí, sí. ¿Con las dos tenés? Sí, sí, sí. Nos turnamos con las más. Ah, bien. O sea, un año uno conmigo, otro año... Claro, ¿qué pasa? Sí, no, turnamos. ¿Con Navidad o Año Nuevo? El año pasado estuve en Córdoba, estuve a las dos conmigo y este... Bien. No, estuve en Año Nuevo conmigo y este Navidad y no es un quilombo. Ahí están. Sí, espera, ahí están. La verdad, están hermosas, están lindas, grandes. Sí, están muy grandes. Sí, re grandes. Muy grandes, la verdad que es increíble cómo crecen los chicos. Mirá, mirá ahí, Polaquín, así te... Ahí está, perdón. Así, este... ¿Qué aprendiste con ellas? Porque también en dos edades distintas fuiste papá. ¿Cómo te pegó una paternidad y la otra? Y aprendí a ser un ser humano, o sea, de chico uno cuando iba creciendo, a veces como que no le importaba nada, ¿no? Sí. Yo creo que fueron dos maduraciones muy grandes en mi vida. El primer nacimiento de mi hija fue cuando tenía 19 años, que era un nene. Sí, muy chiquitito. Que empecé a decir, wow, la vida no es como parece. Yo creo que a partir del nacimiento de un hijo uno cambia totalmente su forma de ser y de pensar las cosas. Luego, a los 26 años, nació mi hija más chiquita, Almita, y es como que ahí yo me siento... Yo creo que uno se siente cuando madura totalmente o cuando las cosas que antes le importaba. Es como que cambia la mente totalmente. Decís que estabas un poquito más preparado, más curtido para la llegada del sol. No, sí, sí, obvio. A los 19 años uno no tiene ni idea de nada, pero es como que es una alarma decir, loco, la vida no es como parece. Cosas más importantes y bueno, como los hijos, ¿no? Sí. Y vos venías de una experiencia como hijo un poco particular, ¿no? A ese ya no lo quiero contar más. No, 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 pero simplemente no, 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 no para meter ni hurgar ni molestar. Pero digo, también me parece que eso, digo, también es como otro desafío, ser papá habiendo transitado una... Yo creo que cuando uno es papá a los 19 años no tiene ni idea. O sea, esa es como que te viene todo de repente, es más teniendo una infancia media difícil, con falta de cariño, afectos. Yo creo que uno hace lo que puede, hace lo que puede y va aprendiendo con el tiempo. Yo creo que ser papá, no hay un manual para ser padre. De hecho, mi viejo muchas veces no estuvo conmigo presente, pero mi viejo es mi ídolo. Las pocas veces que tuvo, me sirvió para amarlo con todo mi corazón y lo volvería a elegir una y mil veces. Porque es mi viejo, o sea, es un amor puro. Pero bueno, nada, eso. Cosas de la vida. Cosas de la vida, cosas de la vida. Y sentís que, como si tuvieras que, no te conozco y me tenés que contar cómo sos, cómo sos vos, cómo te sentís hoy. Y soy una persona de 31 años que siempre trato de ir por más, siempre me gustan los desafíos, nunca me quedo en lo cómodo. Siempre trato, si me pongo a pensar y ver hace unos años atrás todas las cosas que me pasaron, estar en un bailando, o te estoy hablando a nivel trabajo. Sí, sí, sí. Es increíble todas las cosas que me pasaron. Y yo qué sé, el que quiere, yo creo que puede. O sea, una historia de superación, decís, ¿no? Sí, un chico que siempre trata de ir para adelante, ojo, con altibajos, con cualquier ser humano, pero siempre mirando para adelante como los caballos. Que tienen acá. Claro, sí, sí. Y de caballo, que sos cabrón también, sos... Como cualquier ser humano. ¿Es impulsivo? Y soy geminiano, viste, un día me levanto bien, otro día me levanto mal, pero nada. ¿Te gustás a vos mismo? ¿Te elegirías a vos mismo? No sé si me elegiría a mí mismo. Ay, mirá, ya agarró el almohadón. Bien, estoy llegando, bien. No, no, no. ¿Estoy llegando? No, no, no. No sé, ¿vos te elegirías a vos misma? Yo sí, hay días que sí, hay días que no. Bueno, es de verdad, obvio, hay días que me elegiría a mí. Yo soy, yo soy, mirá, es lo que soy. Que me recontra. Pero ustedes están hablando como qué, como belleza, como persona, como qué. No, acá ahora como persona. Como persona y como, sí, a veces me gusta, a veces no me gusta. ¿Cuándo no te gustas? Y cuando no tengo mis días. ¿Y cuándo son esos días? Yo qué sé, cuando me levanto chinchudo, cuando tengo demasiados kilómetros en mi cabeza. Y después, cuando esté todo bien, cuando... Yo creo que no me gustó de lunes a miércoles, de jueves a domingos me gustó un montón. ¿Y ahí? ¿Tiene que ver con el laburo? A ver, pensemos. No, tiene que ver porque los jueves es como que tengo otro espíritu y se me levanta, me cambia todo el mundo. ¿Vos sos más fiestero? ¿Te voy y ya viene el fin de semana? No, porque los jueves tienen lo especial. Jueves, viernes, sábado, domingo. El domingo no me gusta tampoco. Ya el domingo ya empieza a cambiar el carácter. Y más ribotril el domingo. El domingo ya empieza a cambiar el carácter. Ya de vuelta, vuelve. Claro, viene el lunes. El que no me gusta. ¿Y el lunes se encarás temprano o sos medio agoncho? Sí, sí, sí. ¿Tenés una rutina? Sí, los días que tengo libres son mis lunes y martes. Bien. Y siempre vengo de gira casi jueves, viernes, sábado, domingo que toco. O sea, tengo mis días libres lunes y martes, lo uso para descansar. Bien. Después tengo miércoles y jueves, tengo mis hijas. Sí. Las tengo los dos días, los dos días juntos a las dos para que sean juntas. Riqui, te resolviste, dijiste, chico, hasta acá los dos juntas. No, pero también... Eso significa llevar al colegio a las dos, a la mañana, tipo Otto, parezco, un quilombo. Bien. Pero nada, y después los jueves ya tengo... No, jueves no, al red, perdón. Lunes y martes tengo libre. Miércoles y jueves estoy con mis hijas y viernes arranco a trabajar. Bien. Es como muy... La vida de mi vida es música hija. Sí, hijas. ¿Y con tus ex te estás llevando bien? Sí. ¿Con Karina bien? Sí, bien. Con Karina somos como hermanos, ya nos conocimos hace mucho tiempo. Somos ex. ¿La seguís en Instagram? No, no la sigo ni... Porque viste que está como ahora que muestra el culito, las tetitas. ¿Sabés que no? No la sigo. ¿Está más? No sigo, no la sigo. No, no la sigo. Está linda, me gusta que está como... No, ella es hermosa. Siempre fue muy bella. Siempre fue muy bella. Pero ¿te gusta esta personalidad que está apareciendo de ella? O no, pues no reparás. No la sigo mucho, porque la relación que tenemos es de padre y... Claro, es siempre, bueno, te la llevo, te solto, tú, el... Y por eso somos sexos, o sea, un día estamos bien, otro día estamos mal, o sea, es como minuto a minuto. O sea, a veces nos llevamos muy bien, a veces no nos hablamos, a veces... Como todo, yo creo. Bien. ¿Y te molesta cuando está en pareja? No, no, no. No, no, nada. ¿Le pediste un autógrafo del culo o algo? Le dije un día. Ahí va. Te juro que le dije... Le pediste y me dijo, salí de acá, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Me dice, no, pero... Me está jodiendo, me dice. Me está jodiendo. Se grita un gol del culo. Obvio, yo lo recontragritaba. Y él debe cantar canciones tuyas, seguro. No sé. Pero yo lo gritaba. Sí, obvio. Hicimos a jugar en Argentina, o sea... Y aparte esto de muy chiquititos juntos también un poco es lo que vos decís, terminan siendo como hermanos. Nos reconocemos. Sí, se tienen la ficha muy sacada. Y sí, estuvimos mucho tiempo juntos también. Bien. Y nos conocimos de muy chico y en una etapa que no éramos tan conocidos y que los dos estábamos peleándola para salir adelante. Y muy explosivas las carreras de los dos también. Es una gran... Es una gran artista. La rompe, la rompe. Y te da celos un poco si Sol tiene algún vínculo con un novio de mamá o algo. No, nada que ver. Ojo, uno siempre como todo padre. Sí, sos de papá. Se fija, o sea, pero las madres son demasiado inteligentes y cuidan demasiado bien a mis hijas que no hace falta que yo me meta... Y con la hija de Almita, ¿cómo está? Porque había disturbios. Bien, todo bien. Hoy estamos pasando un momento de paz, de tranquilidad. Nada, tranquilo. Bien. O sea, si tenés que hacer algún mea culpa, decís que esos reclamos eran justos o eran injustos o eran desmedidos a nivel económico, desde trato. Es un tema que no me gusta mover porque verdaderamente me hace mal. Pero bueno, yo lo que quiero aclarar y decir porque a veces queda muy bien el aire, que yo quería sobreseguir todas las cosas que se dijeron de mí y que siempre tuve la conciencia es muy tranquila, pero tampoco hoy en día quiero hablar del tema y decir, porque estamos en un momento de paz. Está buenísimo entonces. Y lo que puedo decir es que hoy estamos muy bien por nuestra hija. Y eso es bárbaro, la verdad. Sí. Incluso me parece a vos como persona independientemente, porque también debes ser muy feo, que te tilden de algo que no sos. Es muy feo y sufrí mucho. Sufrí mucho, pero es un tema que yo le veo la cara todos los días a la mamá de mi hija y hablo constantemente con ella y las cosas que nosotros hablamos quedan entre nosotros y no quiero que nadie más se meta. Vino Silvina Luna el otro día. Sí la vi. Muy linda. Ah, es muy linda la luna. Sí, la roba es esa mujer. Es muy linda la luna. Sí, sí, es muy linda. Vos dijiste, oh, la luna. ¿Te sorprendió que te diera bola o no? Sí. Sos lindos vos, sos guapos, pero es como... Ah, pero ella es ella. Sí. Todas las mujeres, yo siempre digo que tengo tres mujeres que son las mujeres de mi vida. Una que fue Karina, la mamá de mi hija, Valeria y Silvina. O sea, son mis tres amores grandes. Y... ¿Y por qué se separaron? Y no sé por qué nos separamos. Mentiros. Vos, bien metido. Lo tenían ahí. Estaban esperando. No daba cuando hablaba. La pregunta. Claro. Nos separamos porque, o sea, uno se separa, yo qué sé. Pero tenemos un vínculo espectacular. O sea, nos seguimos hablando. Nos seguimos viendo a veces, pero cero... Sin sexo. Sin sexo y sin nada raro. O sea, de hablarnos, de darnos un abrazo, porque pasamos cosas hermosas. Pero medio, a lo mejor una noche que llegaba de gira, medio copete, le mandaba. No, la luna tiene un carácter muy fuerte, ¿eh? Ah. No, 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 no. Porque vos te imagino que también sos medio tirotador con... No. No es lo que parece, ¿eh? Soy un ser humano, soy tranquilo. ¿Es un ser humano? ¿Qué querés que te diga? Que te mientas. Sí, sí, sí. Sin pibes. Sí, obvio. Pero ella te... Me gustaba la pareja. Era como una cosa... Nos llevamos muy bien, pasamos cosas hermosas. Era como que... Parecía una pareja dispareja, pero nosotros... También eso es lo atractivo, me parece. Y por eso mismo hoy nos seguimos hablando y tenemos la mejor. O sea, me da ganas de verla, de abrazarla. No somos pareja, quiero aclarar. ¿Pero qué sos? ¿Qué es? ¿Un osito Winnie the Pooh? No, pero... Porque pasó algo hermoso y la moche creo que sigue. O sea... Bien. De verdad, o sea, no sé cómo... Cómo te llevabas con las personas que quisiste mucho vos. Sí, bueno, pero tampoco decirle a Winnie the Pooh, qué sé yo. No, tampoco a Winnie the Pooh, pero la quiero ver, la quiero abrazar. O sea, la quiero mirar. Y entra Silvina Luna. Escucha, escucha. Y no hay posibilidad porque todo esto me da como una energía que a lo mejor podría haber un... Yo creo que los dos estamos muy bien como estamos. Cada uno enfocado en sus proyectos, en sus cosas. A veces sacando mis temas nuevos que lo vengo preparando. ¿Le hiciste algún tema a ella? Sí, le hice, pero no salió. Sí, le hice... ¿Qué dice? No, pero me faltaría una guitarra. No, bueno, pero más o menos. No, lo voy a cantar ahora. No, pero volvete, no. Los chicos se van a aburrir, se van a ir a la casa. La letra, la letra. La letra, la letra. No, lo voy a cantar. No, pero ¿qué dice? Decime y yo lo digo. ¿Qué dice? No, dice cosas hermosas. Ay, lunita, tucumana. ¿Qué dice? No dice Luna, no lo nombra ella como Luna, Luna, Luna. ¿Pero qué dice? Ay, tus pechos. ¿Qué dice? Luna, Luna, Luna. ¿Qué dice? No, no, no lo voy a cantar. No, pero no me lo cantes. Decime un texto. Es el toro enamorado de la Luna. Te voy a cantar el destribillo. Sí, dale. Para que me lo voy a acordar. Silencio. Te conocí, me enamoré. No, ahora. Ahora siento que más que ayer y sin pensar yo te encontré. Eso duerme el perro. En un camino que nunca imaginé Fueron tus ojos, fue tu piel Y esa sonrisa que no quiero perder Bueno, ya está. Me encantó. Muy bien. Lo tomo como un regalo. No lo conoce nadie. O sea, me ha matado. Bueno, no, no. Es lindo. Sí, sí. Ah, gracias. ¿Y Cari tuvo? ¿Cari tuvo? Todas tuvieron. Todas. Todos mis grandes amores, sí. O sea, no le voy a regalar... No sé, le regalo algo que más o menos me sale, una canción. Claro, una canción. Y las chicas cuando... Debe ser lindo cuando alguien te dedica una canción y como... No sé, ¿escuchá esto para vos? Y si... ¿Cómo es el día ese? Este es un tipo romántico. Claro, el día ese. ¿Y si algo para vos? Quiero que... No sé. ¿Podemos hacer una recreación? ¿Podemos hacer una recreación? Dale, sí, ¿cómo no? O sea, yo llevo a tu casa. Ay, no sabés el día que tuve, Pola. Estoy como loca. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mi amor, estoy como loca. ¿Te digo? ¿Qué es el programa? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué Bob Esponja? Pero tranquila, te hice un regalo. Te hice un regalo. ¿Un regalo? ¿Viste que te dije que te iba a escribir una canción? ¿Hace cuánto te vengo rompiendo? Que sí, te la escribí. No, en serio. Sí, pero no la te voy a cantar ahora, más tarde. Ay, no, no me puedo quedar así ahora. Más tarde, más tarde, más tarde. ¿Más tarde cuándo? Más tarde, es temprano, son las tres de la tarde. ¿Pero es linda? Es hermosa. Lo hice con todo mi corazón. Es arriba, ¿no? Y es media romanticona. Después te la canto. Tampoco le hablo así, hostia, me da una brunza. Pero, ¿cómo qué te... Reestructurado el chon. ¿Qué te inspiró? No sé. El viaje que hicimos a Camboriú, ¿qué fue? No, habla un poquito de todo lo que nos pasó en este corto año que tuvimos juntos. Corto y largo. Bien. Corto y largo, o sea, pareció un montón. Corto y largo. Como la tuya, ¿no? Cualquiera. Desubicada. Bueno, vamos a... Bueno, no sé, entonces yo... Después me la cantás. Ay, qué lindo. Bueno, sí, es interesante, digo, que te dediquen una canción. Y tenés como una neutra que puede ir para cualquiera. ¿Cómo, cómo? Una neutra. Una multirubro, la verdad. Te conocí. Está bien. La tenía guardadita, Chony. Todo muy lindo, pero hay una denuncia. Oh, la puta. Hay una denuncia terrible para vos, no te adelanto nada. Te digo Diego, es amigo tuyo. ¿Diego? Te conoce mucho. No es Maradona. Bueno. A ver. ¿Diego? Diego. Diego tiene esto para eso. Me gustaría que le preguntes a Ezequiel sobre su obsesión con respecto a tocar el piano y la batería. Te quiero, amigo, beso. Beso a Diego. Un beso grande. Feliz Navidad, Diego. Feliz Navidad, Diego. El locutor Diego me encanta. Hola, sí, el locutor de la banda. Claro que sí. Ezequiel, ¿cómo te iba? Y hoy esta noche toca con nosotros. En vivo. Es una más. Es un amigo hace muchos años. Sí, y tenés una obsesión con el piano. Yo me enamoré de la música de muy chico. O sea, a los ocho años ya tocaba la batería. Muy bien. O sea, de todos los instrumentos básicos, que es la guitarra, el bajo, el... De todos es un poquito. Bien. O sea, es lo que me gusta. Y sí, o sea, no puedo estar sin la música. La música es mi vida. Y en tu casa tenés piano, batería, todo. Tengo mis instrumentos que los vuelvo locos a todos. Y también cuando ponenle... No pasan 15 días que cuando me voy a ir a vacaciones o de un lado que tengo que tocar un instrumento, tengo que hacer música o hacer un karaoke. No sé, vamos a shopping. Vamos a Musimundo. Claro, es verdad. Y termino comprando guitarras en cualquier lado. Claro, estás en un shopping, ves algo y te pones ahí a... Ojalá, yo opiné, estamos en Córdoba cuando no iba a vacaciones con mi familia. Sí. Nada, pero es hermoso. Es lo que me dio todo. ¿Y sos autodidacta o vos fuiste a aprender? No, aprendí todo solo. O sea, tuve... Yo iba a la iglesia muy chico y ahí es como que aprendés. Aprendés porque encima tenés una edad que solamente querés aprender, ver la batería y todo. Y aprendí, gracias a Dios. Es bueno. Bueno, muchos artistas han aprendido así en coros de iglesia. No cuando sos chico es como que te metés en lo que querés. No sé, pienso en un montón. Te metés de lleno en lo que querés aprender. Y es como que encima tenés la cabeza nueva y aprendés rápido. Y si no hubieras sido músico, ¿qué te hubiera gustado o qué imaginás que podrías saber? Y a mí me gustaba jugar a la pelota. Futbolista. Pero bueno, canto cumbia. Bueno. Bueno, sos bueno o qué era. No, jugaba, jugaba. Yo no sé nada, pero ¿qué posición? ¿Qué 9, 8? No, de 7 jugaba. 7. O sea, son mis dos, lo que más me gusta hacer, jugar a la pelota y cantar cumbia. ¿Tenés amigos, un equipo de fútbol? Cuando vamos de gira con la banda, somos como 22. Porque ven los chicos del sonido, en la banda somos muchos. Y siempre que tenemos un tiempito, jugamos al fútbol. Y te respeta y te... No, lo podemos bajar al polaco. No, no, cuando jugamos, jugamos. Ahí no hay... Vale todo. Vale todo, que sea lo que Dios quiera. O sea, vamos a jugar. Perfecto. ¿Y te gusta ir al... ¿Y de qué cuadro sos? Soy hincha de Temperley. Soy hincha de Temperley y... ¿Y de otro más? No, no, soy hincha de... No, no, en serio. No, no, en serio. No, no, en serio. No, en serio. Todo en Perley son. Y de afuera, del mar. Y de verdad, te dicen... Y de verdad... No, de Temperley. La verdad que es el placer de sufrir. Está bien. Vas a la cancha, todo. Y de chico iba mucho a la cancha. ¿Sí, de verdad? Vas, vas, sí. ¿Tienen cancha? ¿Tienen cancha? No, no, de chico iba mucho a la cancha. Y... No, más de grande... O sea, amo los colores. No me importan los resultados, no me importan nada. Soy hincha de club. Ah, solo porque te gustan los colores. No, 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 no. No, ven a matar. O sea... No, está bien. Y porque tu viejo era... Mi papá es hincha de Lanús, fanático. Ah, ¿y vos por qué de Temperley? No sé, porque... Contrera. Contrera. Es más, me llevaba a la cancha de chico. Me decía, ah, ni sincha de Temperley, dije, mi hijo. Mirá, muchos tatuajes. Sí. ¿Hay alguno último o no? Nada, me estaba arreglando esta mano un poco. ¿Hay que existir como un buhito? Sí, un buhito. Este fue el último. Ah, bien. Y después, bueno, le llegaron un poquito y nada. ¿Tienen un sentido? Y algunos tienen sentido, algunos me lo hice para hacer. Perfecto. ¿Algunos tapar? ¿Usaste para tapar otro? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Y en el quilombo de la mano no te das cuenta, pero sí, hay de todo. Pero, ¿qué había? ¿Una Kari, una...? Sí, había Kari. Ahí es todo, ahí es todo. Había Kari, había Jennifer, que la cosa. Susana, Sheko, Yolanda, Jezabel. Tiene que hacerme una manga entera. Había todo. Y también has hecho eso de, me tatué. Sí, la madre, me tatué. Te llevo en la piel. Sí, sí, sí. I've got you under my skin. Mirá lo que tengo para vos. Chiquitito acá abajo, no se ve nada. Ahí, ahí de hijos, ahí de... Sí, tengo mis hijas acá. Sí. Bueno, acá también tengo mis hijas. Y mi suegra acá. Bien machista, machista. Ya no es un chiste para esta época. Tengo el jugo nacional, acá argentino. Mirá. ¿Qué más? Una frase. ¿Hay algo por la zona genital? No, no, no. Porque sofriste y dice enjoy. No, no, no. Peligroso. No, vos no. No, no. Una flecha. No, no hay nada. Una señalización. En los glúteos, como mi granado. No, no, tengo acá solamente una bandera argentina. Bien. Perfecto. ¿Está ahí sala? Ay, cómo vine este 24. Estaba pensando... Tengo las Malvinas en la espalda. Ah, bien. Sí, sí, sí. Vamos a mi país. Me parece muy bien. O sea que vas por más. Vas tipo tatuarse todo así, ¿no? ¿Hay alguna zona virgen de tatuaje? ¿Pie? No, acá tengo un tatuaje también, acá tengo otro tatuaje. Ah, mirá, muy argentina. La espalda la tengo bastante libre. Bien. Tengo solamente las Malvinas, pero acá arriba. Ahí solo hay. Muy bien. Muy bien. En el Atlántico Sur también. Hay otra denuncia. El hijo de la bomba, el bombito. Ah, ¿serio? Ex compañero de teatro. Tiago dice esto. Quiero que le pregunten qué pasaba en el verano, qué le hagan acordar, qué pasaba en el verano, en los camarines nuestros, con qué animábamos toda la temporada, todos los días y que nuestros compañeros medio que nos odiaban un poco ahí. ¿Qué le mandaba el polaco ahí a full, el volumen, a la música y al cuarteto? Bueno, los quiero mucho. Les mando un beso grande y que les cuente esa ley. Un beso lindo, Tiago. Es un genio. Les mando un beso grande. Fueron compañeros de G. Para él, para su madre también. La verdad que pasamos un verano excelente. Bueno, nada, o sea, ya no sabíamos, ¿viste? Todos los días, ya no sabían qué hacer. Sí, la rutina, fin. Y es como que llegábamos un poco antes, comprábamos un pernecito para el veranito. Había un ritual. Escuchábamos, claro, poníamos un cuarteto y nos volvían locos. Bajan el volumen, bajan el volumen. Está bien, para estar como... Le poníamos hondo, o sea, es terrible hacer una temporada. Yo no estaba acostumbrado a respetar horario. Claro, la rutina. Y es todo un tema. O sea, son dos meses que parece poco. No, pero es un montón. Es un tema. Ya al principio está todo bien porque es todo nuevo, pero después ya no sabés qué hacer. Era lo último, o sea, se hace recontrapesado. ¿Lo volverías a hacer? Y tuve dos años que no me puedo quejar, hermosos. La primera fue con Pedro Abracadabra. Sí. Después, bueno, ahora el año pasado que fue con Flor, con La Bomba, con Teagadito. Pero este año me estoy dedicando más a la música. Enfocada a lo tuyo, que es la música. Y de hecho, bueno, nada, estoy enfocado 100% en la música. ¿Va a haber giras? Sí. En enero hacemos todo lo que es la costa. Sí. Y también vamos a sacar los pas de vuelta, pero a tocar a los boliches. Y en febrero hacemos con los carnavales del norte. Entonces, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago, La Rioja, toda esa parte. Perfecto. Que con estos dos años que no estuve no los pude hacer. Claro, así que compensás. Claro, sí. Porque lo extrañábamos al polaco. Y lo hice todos mis años, todos los años que es como que siempre es como que es la plaza más fuerte de los carnavales y ir al norte en febrero. Y bueno, nada, yo también los extraño. Cuando no cantas te da como abstinencia, digo, cuando no tenés show te da ganas de... Sí, 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 me vuelvo loco. O sea, no puedo estar... Capaz que al principio sí, porque uno se viene estresado. Decir, bueno, vámonos, lejos, porque estoy repodrido. Pero después, ¿cuántos días? Siete días. Ya hace un momento que camino por las paredes. Nada, extraño, extraño, extraño. Me gusta, es parte de mi vida, está en mi ADN. Y ahí que haces una improvisación con un amigo, consorcio, junta gente. No, y ahí es donde compro la guitarra, y donde vuelve todo. Y si mismo lo ciclo, rompe los huevos. O sea, que las vacaciones tampoco es que disfrutás tanto una vacación. No, no disfruto. O sea, llegás, el All Inclusive, ¿qué tal, qué cosa? Y tampoco me gusta irme mucho del país. Me gusta... Es como que me agarra pánico, necesito estar acá en mi país. Acá, bien. Más de 15, bueno, 10 días, 11 días, es como que ya me aburro. No puedo. No quiero romper, bueno, pero bueno. No, está bien, bueno, está muy bien. Bueno, hay preguntas, hay preguntas. Nico, por favor. Sí, Polaco, recién te escuchaba hablar de tus hijas, y sé que sos un tipo muy familiero. Hablaste para abajo de tus hijas. Yo quiero ir para arriba, hablar de tus papás. La conocí a tu mamá, sé que te acompaña mucho, que en el verano está siempre con vos. Que me hables un poquito de ella, porque hoy es Nochebuena, cómo es el vínculo con tu mamá, y cómo está hoy tu papá, que en su momento también contaste que tenía problemas de adicciones, con el alcoholismo, con las drogas, y vos como hijo mayor, cómo fue a acompañarlo, y cómo está él hoy. Bueno, mi vieja es una guerrera, en todos los sentidos. Ella nos dio... Siempre, yo creo que la mujer tiene esa fuerza que sale de donde no tiene más fuerzas, y siempre nos fue llevando por el camino que hoy en día yo creo que somos. Tanto a mí como a mi viejo hermano más chico. Ella está mejor que nunca, está espléndida. O sea, ella siempre fue una mina que a pesar de, siempre tuvo una sonrisa hacia sus hijos, y siempre nos demostraba capaz que algo que no era realidad. Y hoy en día ya con sus hijos grandes, cada uno en sus carreras, con sus nietas, todas mujeres, nietas, todas mujeres. Yo la veo en el mejor momento de su vida. O sea, más relajada, porque no tiene que apagar incendios, tantas preocupaciones. Y no, ella es un ángel. Ella es un ángel de verdad. Yo la amo con toda mi alma, y bueno, es mi mamá. Mi mamá. Y mi viejo es un loco, es un loco. Él, yo si tengo algo así de cara dura, es mi papá, así mi papá en pinta. Siempre tiene altibajos, es una enfermedad heavy. El alcoholismo es algo que si no se corta de raíz, es para toda la vida. Y los hijos que están del otro lado, que capaz que viven o vivieron las cosas que uno vive en un ambiente, en un hogar, donde está esa enfermedad, se sufre mucho. Se sufre mucho porque se sufre, sufrís vos, sufrís por tu papá, y sufrís porque todo es una cagada. Es toda una mierda. Es toda una mierda, y no hay futuro, no hay nada, es un infierno que parece que nada. Imaginate que es el ejemplo de tu vida, es tu papá, y lo ves como se está destruyendo, es re feo y es re triste. Pero bueno, él tiene su altibajo, hoy está bien, y nada. Por eso a veces, viste, cuando me preguntan estas cosas, es como que debe molestar también, porque no sé, viste. Pero bueno, es la vida que tengo, la vida que me tocó. Hoy en día, como te digo una cosa, te digo otra. Es nuestro ídolo, la amamos con nuestro corazón. Y nos enseñó muchas cosas, y también nos enseñó a no mandarnos esas cagadas que se las mandó él. Mira, como pudo a su forma, él nos enseña en su forma. Muy bien. Muy bien. El turno de Tamara. Te voy a llevar algo un poco más arriba. Vale. Saliste con un montón de chicas, te vimos, con un montón, que se quedaron con vos bastante tiempo. Quiero saber qué es lo que más te elogian, o lo que mejor sabés hacer, a la hora del sexo, por supuesto. No me digas cocinar un violón. Tranquila, muy navideño. No, pero no me gusta hablar del sexo, o sea, que la rompo, sí. No, bueno. Pero claro, el sexo no sería... Si no, las que van a venir después, no me caguen. No es sorpresa. No, no es sorpresa. Lo podés hacer con gesto. Lo que te puedo decir, y qué es lo que verdaderamente garba, o sea, es mi forma de ser. O sea, porque tampoco soy tan fachero, tampoco soy alto, o sea, es un metro sesenta y nueve. O sea, es como que siempre... Sos pillos, sos divertidos. Sí, divertidos, se divierten, o sea, medio nos divertimos. Sos chamullador. Sí, siempre tengo para contar, o sea, no se aburren. Y además voy por ese lado, voy por el lado del payaso. Claro. El payaso más que por el lado del galán, o sea, de las pelotas. O sea, nada, no hace bien nada. Y el sexo, eso lo guarda bien. Claro, lo guarda para estar bien, polaco, ¿es bien? Hay chicos en el otro lado. Claro, está bien guardar algo. Sí, pero bueno, ¿sos apasionado o sos más vagoncho? Sí, romanticón, sí, sí. ¿Más vagoncho? Más vagoncho. Sorprendo. ¿Sorprendes? Sorprendo. Sorprendes. Están esperando este, señorita, opa. Es como la carta ahí de... El abajo de la manga. Qué lindo. Señorita. Muy bien. Vamos con Pau. Ahora yo te saco de ahí. Y te llevo para acá. Y te llevo a la Argentina. Un poco como hablabas vos de el amor por el país, tus tatuajes y demás. Quería saber cómo te comprometías y seguís un poco la realidad política. Si te gusta como artista popular expresar tus ideas y comprometerte un poco. Mirá, las ideas políticas que yo siento y las tengo, las guardo para mí. O sea, pero yo soy una persona que apoyo a la persona que esté... Si la elegimos un país, somos un país democrático. O sea, si todos elegimos algo, yo pienso que hay que apoyar. Sea cual sea... No te alineás a eso. O sea, porque si no, es como que al pedo. Votamos, es todo al pedo. Si votamos, es porque la mayoría votó. Y voy por la persona que está al mando. O sea, vamos todos ahí con fuerza. O sea, si está, por algo está, por algo lo votaron tanta gente. Ahora nos retrocedamos. Que cumpla lo que... O sea, voy por ese lado. No tengo ni un... No soy ni... No tengo... ¿Te llama alguno para hacer una campaña de la CES? ¿O no? Dije que no a un montón de campañas. No, no... Dije que no a un montón de campañas. Que me llamaron, sí, me llamaron de muro. Para no quedar pegado, para... Sí, porque prefiero... O sea, prefiero tocar en otro lado y no generar nada raro y tampoco ponerse... Como político. Claro. Una camiseta que después... Pero banco al que está. Está muy bien. Perfecto. Contestado. Nicole. ¿Y ser candidato? Perdón, porque me te ofrecieron ser candidato porque viste que muchos políticos buscan artistas populares para ser candidato. ¿Te ofrecieron alguna vez? ¿Para yo ser candidato? Sí. No, pero estoy realejo de ser candidato. Bueno, no, 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 hoy en día no. El concejal polaco porque va a estar de mentirosos. ¿Y qué tal? Pero hay cada uno que puede ser todo. No, por ahora no, estoy en otra. Bien, perfecto, haces bien. ¿Para qué? No, maquilombo. Maquilombo no. Nikita. Sí, leí por ahí que te gustaba ponerle títulos fuertes a tus discos o que transmitan un mensaje. Entonces, a una semana de Año Nuevo y de cerrar este año, te pregunto ¿cuál sería el título que le pondrías hoy para cerrar este año que se va a un disco tuyo? ¿A un disco mío? Bueno, sí, me gusta ponerle títulos fuertes. O sea, los discos anteriores fueron Solo los fuertes saben esperar, No te olvides de ser feliz. Esos fueron los últimos. Y este sería, yo qué sé, no me puse a pensar. Tenés que pensar ahora. ¿Qué título le pondría? Nochebuena. No me cagaste. Se llama su licencia. Te dejé sin habla. ¿Cuál es tu? No sé qué le pondría a este título. Tu broche sobre este año, tu pensamiento final para despedir el 2018 y recibir el 2019. Y mirar para adelante a pesar de... Bien. Ahí está. Ahí está. Está el título. Muy bien. Perfecto. A pesar de... A pesar de, puede ser un montón de cosas. Eso le dejo a tu criterio. Muy bien, Karina. Karina, muy bien. Para que, con Mauro, ¿pero tiraste así como tiroteaste mucho el espectáculo o no? No, no, no. Respetuoso. No va. El tiroteador me parece que no va. No, no, digamos, siempre con el consentimiento del otro. No, obvio, obvio. Pero yo creo que... Siempre que... O sea, que hubo onda con una... Es como que... Tiene que haber una hondúndín. No es que me tiro a la pileta así de... No, tiene que haber un hondúndín para empezar a hablar. Señor Mauro Zeta, por favor. Sí, te quería preguntar, te criaste en un barrio... Te pregunto, te criaste en un barrio picante, conociste, no sé, pibes vinculados al delito. Digo, ¿cómo es estar en ese barrio cuando uno se hace famoso? ¿Sos el mismo? ¿Te tratan igual? ¿Alguno te desafía? Sí, me crié en la zona sur de Buenos Aires. Me crié ahí en Villa Caraza, en Fiorito. Sí, picante. O sea, lo que pasa es que ahí es lo que vuelvo a lo anterior, ¿no? Cuando yo estaba en un momento de mi vida, en la adolescencia, donde no sabés para dónde disparar, ahí empecé a... Ahí me puse lleno en la música. Yo creo que la música también me salvó la vida y como a mucha gente, ¿no? Pero hay pibes de tu generación que eran amigos tuyos que sí entraron. Sí, tengo amigos de todo tipo. O sea, en el barrio uno se conoce un montón de gente. Pero bueno, la verdad que soy un agradecido a Dios porque pude tener esta beta que es la música que mucha gente no la tiene y que busca en otros recursos lo que no puede encontrar. Pero sí, o sea, conozco un montón de gente. Conozco un montón de gente. Gente que ya no está. Pero bueno, nada. Es el camino que cada uno elige. Yo le agradezco a Dios todos los días que pude conocer la música y que hoy en día pasaron los años y sigo haciendo lo que me gusta y vivo de esto. Me divierto, la paso bien y a la vez es el alimento de mis hijas, mi alimento y se vive bien. Estoy bien, gracias a Dios. ¿Tuviste que rescatar a algún amigo en algún momento o darle asilo o algo? No, no, nunca. Siempre a veces hay como un amigo que uno trata de rescatar y vuelve al bolón y bueno, hasta aquí un momento, no. No, no tuve, no, 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 nunca me pasó. Muy bien. ¿Cómo te imaginás de más grande, más la vejez? ¿Imaginás un abuelo consentidor? Sí, 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 sí. ¿Un cascarrabia, un pendeviejo? No, un pendeviejo no, 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 no. No sé, como no me pongo a pensar, pienso en el momento, día a día. Ya bastante me cuesta pensar en el día, voy a pensar en qué va a pasar cuando sea viejo. O sea que, a ver si llego a, si llegamos a... al primero de la hora del 2019. ¿Te dicen ese quién en tu casa o polaco? ¿Quién te dice polaco? Polaco no me dice nadie. ¿Y por qué miércoles te dicen polaco? No, me dice la GED, o sea, es como el nombre artista. ¿De dónde nació polaco? Porque mi papá, o sea, mi abuelo, mi abuelo es ucraniano, o sea, pero viste, a los ucranianos le dicen, ¿qué hace de ucraniano? O sea, no, es el polaco. Polaco, polaco de verdad, o sea, él vino de allá a Europa cuando tenía cinco años. Bueno, a mi viejo le decían el polaco. Y ya está, el polaquito. Y yo quedé como el polaquito y el polaquito se convierte en polaco y así. Y a mis hijas le dicen la polaquita. Al pedo le pone nombre. Qué lindo que es. ¿Con los nombres de tus hijas los has pensado vos? ¿Los han pensado las mamás? Son dos nombres muy bonitos. Juntos, sí, sí. Sol eligió la mamá y yo le dije el segundo nombre, Celeste. Sol Celeste. Alma eligió la mamá y yo elegí Angelina. Alma Angelina. Alma Angelina. Al pedo, Angelina. Angelina. ¿Con Jolie le pusiste? Angelina, la única que le dice Angelina es la niñera. Angelina. Angelina Valerita. ¿Les gustan o odian los nombres de las chicas? No, sí, les gustan, no les importan. Sí, en casa le decimos polaquita. Polaquita. Todo al pedo. ¿Pensaste en el momento un nombre para un varón? Y siempre tengo ese varoncito, siempre... Polaquito, bebé. Sí, 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 polaquito, todo al pedo. Bueno, si polaquito, polaquito. Pero, pensaste, has pensado. Sí. Sí. Dylan siempre le quise poner a mi hijo. ¿Cómo? Dylan. Dylan. O sea, todos mis amigos que tienen hijos varones que son amigos míos, todos terminan teniendo hijos varones, menos yo, todos mujeres. O sea, seis mujeres. Todos mujeres, sí. Sí. ¿Te gustaría ser papá otra vez? Un poquito, esperaría un poco, ahora, esperaría un poco más grande. Bien. Pero, pero nada, esperaría un poco más grande, me gustaría. Que sea grande, que sea grande la familia. Sí. Estaba pensando esto, ¿qué te gusta hacer cuando no haces música? Tampoco, ¿te gusta hacer música en realidad? Porque decís que no te gusta mucho, gimnasia, sos ese gimnasia. Empecé a hacer un poco. Bien. ¿Qué haces? Nada, aparato, tranquilo. Tampoco me hago, o sea, tranquilo. Mister músculo. No, porque allá va, petísimo culoso, no da, no va, tampoco encima. ¿Tenés un personal trainer o sos de ir a algún gimnasio? No, o sea, casi nunca voy, pero cuando voy, hago yo solo, me hago el que sé. Cuidado que te podés lastimar, papi. Encima, o sea, tengo dos hernias, tengo dos hernias inguinales por el bailando. O sea, cuando le digo a la gente, me dicen, ah, le vuelvo a decir, canta, nunca le vuelves en tu vida. No, pero por el bailando. Mirá, ¿en serio? Sí. ¿Y eso se refleja en qué? ¿En dolor? No, o sea, ahora me operé una hernia en julio y tengo otra, me salió otra hernia ahí al costado. Mirá. Es un bajón. Así que tranquilo, no podés desplegar mucho movimiento. No, 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 tenés otra hernia a la puta. Qué loco, la verdad. Y de salud sos siempre, sos un pibe, no sos hipocandríaco, viste, sos que todo el tiempo dice, uy. No me enfermo nunca, gracias a Dios. Bien. O sea, no me engrito, nada. Sos resistente. Uh, ¿qué pasó? Copito vio algo, ojo. Se armó con el perro. ¿Tenés perro vos? ¿Hay perro? No, no tengo perro. Mirá, mirá, mirá. La luz mala, la luz mala. ¿Estás mirando? ¿Quién está mirando? ¿Estás mirando a vos, José? Aquí es nuestro perro con sombrero. Al otro perro fue. Asultán. Ah, claro, fue un reflejo. Asultán. Fue un reflejo ahí. Y lo, mira para las casas nomás, Copito. ¿Qué pasó? Bueno, así que el verano ya está como programado en las giras y todo esto de carnavales y Córdoba y la costó. Así que eso es. Terminamos el año a full. La semana que viene también tocamos. O sea, no me voy a tomar vacaciones. Le pegás de hecho. Siempre me tomé de suministro. Va, los últimos años trabajé a full porque estaba de temporada en Carlos Paz. Pero antes de Carlos Paz me tomaba hasta el 15 de enero y después arrancaba a trabajar. Pero bueno, no, voy a seguir trabajando. ¿Escribiste cartita a Papá Noel? ¿Las chicas ya hay regalitos que pidieron a Papá Noel? Sí. ¿Te cargas de eso o sos medio... No, sí, sí, sí. ¿Te cargas el reno o todo eso? Sí, le gustan la... O sea, le gustan mucho las LOL, rompen... No se puede ser... No, carísimo una porquería así chiquita que no sirve para nada. Es una mamusca, empezás a abrir. sí, se pierde todo eso, el pedo. después de patina. Dos días habrá nomás. Sí, sí, es carísimo, coincido con vos, sí, sí. Métale cualquier cosa adentro. Las truchas, 45 LOL te van a seguir. Pero se dan cuenta, antes no es así porque le falta el hijito. Saben, saben. Le falta el hijito, te dicen. ¿Pero qué hijito? Si me van a cruzar. El hijito. Tienes 40 LOL acá, ¿Pero qué hijito?